Sigue conmigo, sigue conmigo Tal vez... Llego ahí arriba, no se como subir nunca he jugado a este mapa Oh, me mato... La Rebeca, loco Y apretón de hierro tiene esta cría, no... Vamos a ver como se sube aquí, no... Y la Rebeca... Atrás de vos! Bueno... Murió de sida, la mierda Maje, te juro que lo hice Full coincidencial Maje Eso fue... Un accidente Te lo juro, yo no sabía que Por ahí iba a salir Y como salió la play de perfecta ¿Verdad? 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 ¿Verdad?